Y ayer la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay emitieron un comunicado en el que anuncian que en las actuales condiciones normativas la actividad pesquera se hace inviable fuera de los meses de zafra, de mayo a agosto. Al momento de emitir este comunicado, de los 54 buques que compone la flota industrial uruguaya, solo 6 se han hecho a la mar sin perspectivas de que los otros 48 zarpen o incluso de que una vez que estos hayan regresado, estos mismos 6 vuelvan a estar operativos para zarpar. La paralización de la pesca nacional tiene múltiples efectos, ya que ocupa alrededor de 3.000 personas que lamentablemente, dice el comunicado, se quedan sin trabajo. Es bueno conocer, acercar un poco más la lente para conocer cómo es la situación de la industria pesquera en Uruguay. Hoy estamos en comunicación con el señor Juan Rivas Sukeli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Rivas Sukeli, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la comunicación. En primer lugar, Rivas, háganos una aclaración. ¿Qué es la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y qué es la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay? Bueno, las cámaras, históricamente hubo dos cámaras separadas, porque los armadores son quienes operan los barcos, digamos, y las industrias son las que procesan el pescado que traen los barcos. Hace muchos años, la mayoría de las plantas no tenía barcos y los barcos no tenían plantas, entonces eran entidades separadas. Con el correr de los años se han ido fusionando, digamos, barcos con plantas, que algunas empresas de barcos han comprado plantas y de la otra manera, algunas instituciones han comprado barcos y hoy prácticamente es lo mismo, porque todos, o la mayoría, no todos, pero hay muchos que somos industriales y además somos armadores. Entonces, hoy las cámaras prácticamente funcionan, siguen existiendo, tienen su actividad independiente, pero prácticamente somos los mismos integrantes que estamos en ambas cámaras. Riva, ¿cuántas empresas de industria pesquera hay en Uruguay? Bueno, plantas, hoy hay 6, 7 plantas industriales, somos muy poquitos, y empresas de barcos, somos alrededor de 12, 13 empresas, que son dueñas de la mayoría de esos barcos, prácticamente todos integran la cámara, salvo algún caso especial, pero la mayoría integran las cámaras. ¿La flota está compuesta por 54 buques, como dice el comunicado? Correcto, correcto. Hoy hay 54 buques, de los cuales 33 son de costa, hay unos 15 que son de altura, que pescan merluza y calamar, y después hay algún otro barco que pesca distintas merluza negra, por ejemplo, fuera de las aguas uruguayas, otras pesquerías, pero son muy poquitos, ¿no? Hoy que están en la actividad son muy poquitos. ¿Cuál es el estado de la flota de esos 54 buques? ¿Están en buen estado? ¿Son nuevos? ¿Son eficientes? Lamentablemente el estado es malo, lo tenemos que decir con todas las letras. La flota tiene un promedio de edad de 40 años. Hay barcos que sí se han hecho a nuevo, digamos que el mismo barco prácticamente se ha desarmado íntegramente y se ha hecho a nuevo. Hay barcos que se han sustituido por barcos usados, pero mucho más nuevos. Hay algunos barcos que tienen menos edad, hay barcos del 2010, son los barcos más nuevos, pero en general la mayoría, sacando esos casos particulares, la mayoría tienen 40, promedio 40 años, hay algunos más viejos incluso, y ese es uno de los problemas que tenemos, que tenemos una flota antigua que se ha ido, a ver, actualizando, no es que sigan con los mismos motores de hace 40 años, se cambian muchas de sus instrumentos, sus motores, sus hinches, pero igual nosotros tenemos que renovar esa flota, somos conscientes, pero bueno, para renovar la flota, ya sea cambiando los barcos o actualizándolos a pleno, eso implica dinero, y para tener las empresas armadoras que tengan dinero, tiene que ser viable el negocio, y eso es lo que nos está pasando, y no estamos en condiciones de hacer eso. Riva, teniendo en cuenta las industrias, las plantas y los barcos, ¿cuánta gente está vinculada, cuántos empleados, cuánta mano de obra hoy emplea el sector de la pesca en Uruguay? Y bueno, hoy nosotros, es difícil saberlo justo, pero hoy deben ser más o menos entre 2.500 y 3.000 trabajadores que están directamente vinculados a la industria, entre tripulaciones, empleados de plantas, servicios anexos, cargas, descargas, transporte de hielo, transporte de mercadería, bueno, con todo eso debemos estar cerca de las 3.000 personas, lo cual hace que esta situación, a nuestro juicio, sea grave, no estamos nada contentos con esta situación de hoy, no es una medida, quiero aclararlo, no es una medida que hayamos tomado corporativamente ni contra nadie, simplemente es una medida que cada empresa tomó en función de las posibilidades, y bueno, hoy es más rentable, o menos pérdida, mejor dicho, tener el barco parado que trabajando. Ahora nos vamos a acercar a eso, Riva, ahora nos vamos a acercar a eso, pero tal vez el hecho de que no conozcamos tanto de la industria pesquera hace que tengamos tengamos que hacer una serie de preguntas antes para conocer más del sector. Hablaba entonces usted de 2.500, 3.000 trabajadores vinculados al sector. En el comunicado, ustedes hacen referencia al periodo de Zafra, que va desde el mes de mayo al mes de agosto. ¿En ese momento la ocupación es total, es del 100%, hay capacidad ociosa de todas maneras? No, en ese momento la Zafra, la mayoría de las empresas ocupan a todos sus trabajadores, es más, en algunos rubros en especial hay demanda, hay necesidad, caso de maquinistas a veces, caso de patrones, tenemos muchos patrones, los patrones son los capitanes del barco, se les llama patrón porque su título habilitante es patrón de pesca, y hoy hay muchos patrones que se habían jubilado y hoy están de vuelta trabajando, el promedio de edad de los patrones es muy alto, es arriba de 60 años, promedio, entonces, la verdad, pero hay ocupación. Ahora, yo quiero aclarar, yo quiero aclarar, justamente en función de lo que tú decías, de tener claro cómo funciona, la pesca puede funcionar todo el año. Sí, efectivamente, hay una Zafra en la cual se pesca mucho más que en otras partes del año, como en enero, febrero, diciembre, noviembre, los cuatro meses del verano, son los de peor pesca, pero hay pesca, los trabajadores lo han mencionado, que hay pesca, y de hecho algún barco ha salido. Lo que, el tema es que se pesca, lo que se pesca, no es redituable para sacar el barco. Entonces, ¿qué pasa? Antes, digamos, bastantes años atrás, nosotros salíamos en la Zafra y salíamos fuera de Zafra, y la ganancia, digamos, de la empresa en la Zafra compensaba las pérdidas o pequeñas ganancias de fuera de Zafra. Y entonces, eso hacía que en el correr del año, trabajando buena parte del año, las empresas fueran redituables. Hoy no se da esa situación, por distintos motivos, que ahí lo mencionamos. Entonces, en Zafra podemos llegar a trabajar, pero tampoco sabemos que esta situación de hoy es viable en el futuro. Nosotros no podemos trabajar cinco meses al año o cuatro meses al año. Nosotros tenemos que trabajar todo el año. Ahora, tenemos que tener las condiciones para trabajar todo el año, ¿verdad? Justamente, vayamos a ese punto, Riva. En el comunicado, el primer párrafo del comunicado, se señala que, en las actuales condiciones normativas, la actividad pesquera se hace inviable fuera de los mesos de Zafra. ¿Cuáles son las condiciones normativas que ustedes entienden son perjudiciales para el desarrollo del negocio? Bueno, empezamos por la jubilación bonificada. ¿Qué es la jubilación bonificada? La jubilación bonificada es un beneficio que se le dio a los trabajadores por su actividad que es dura, lo reconocemos, pero que se le había dado originalmente a los trabajadores que se llaman de cubierta, o sea, el verdadero tripulante que está manejando el pescado, no a los maquinistas y a los patrones, los que llevan el trabajo más duro, y a su vez se hacía sobre los valores fictos. La pesca integra la marina mercante de cabotaje. El cabotaje es un área de los cuales están los remolcadores, la chata, todos los barcos, los barcos cargueros, o sea, eso es marina mercante. La marina mercante paga todo el resto sus aportes sobre los valores fictos, por ley, es una ley, no es un invento de nadie, es una ley que es así. A nosotros nos sacaron de esa ley y nos impusieron que los aportes, no solo nos agregaron la jubilación bonificada, sino que nos hicieron pagar todos los aportes patronales y los bonificados sobre los valores reales, lo cual multiplicaba los aportes números gordos por mil. Era inviable. A mí es así que nunca se aplicó el decreto en forma total, porque entre los trabajadores, los sindicatos, las autoridades del momento, y nosotros dijimos, nos sentamos y dijimos, esto es inviable, y efectivamente todo el mundo estaba de acuerdo, es inviable, tenemos que buscar una solución. Estuvo suspendido el decreto durante un año o un año y pico, y después se llegó a un valor ficto, no sobre el aportecito, sino un valor aleatorio que fijó el Poder Ejecutivo en aquel momento, que era algo intermedio, entre la barbaridad del 27,5% de aporte y cero. Y ahí funcionamos hasta el día de hoy. No quiere decir que eso haya sido acordado, eso fue un decreto que se negoció, es cierto, tuvimos negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero nosotros no estábamos de acuerdo, y menos estamos de acuerdo que se hiciera sobre los valores reales de las aportaciones. Porque eso, sabíamos que ha sido inviable la cosa. Se siguió, se siguió, seguimos luchando para que esto cambiara, y no ha cambiado, y bueno, hoy, sumado a otros factores, hace que sea viable la operativa. Sí, tal vez es un poco difícil de entender por radio este mecanismo, pero ¿sólo este factor ustedes entienden que es el fundamental o central? No, no, no. Acá hay varios factores. Este es uno que es muy costoso. Hay que tener en cuenta que la mano de obra en los barcos pequeños es un 35% de la facturación de un barco. O sea, los marineros y los tripulantes en general, históricamente se llevan una buena parte, la tercera parte de lo que se captura. O sea, son salarios que si trabajamos, si trabajamos bien y trabajamos todo el año, son interesantes. No es que sea malo, lo que pasa es que si no trabajamos bien, trabajamos 200 días al año, y no 300 días al año como deberíamos trabajar, evidentemente no hay cansa en los núcleos, ni a las empresas ni a los trabajadores. Pero más allá de este tema salarial, ¿qué otros temas apuntan ustedes como centrales a la hora de entender que las condiciones normativas no hacen viable el sector en Uruguay? Bueno, está el tema del banco de seguros, también tenemos una aportación del 11% sobre los salarios reales, lo cual es la prima más alta que tiene el banco de seguros en Uruguay, sobre todos los trabajadores, incluso los administrativos. Un administrativo de una empresa pesquera paga 11% sobre su salario, lo cual es absolutamente inviable. Después está el tema de los combustibles, que es un costo muy importante. Hemos tenido diálogos permanentes con ANCAP para llegar a valores que se adecúen a lo internacional. En general, el combustible para la pesca en el mundo está subvencionado. Nosotros tenemos una tarifa especial, pero hoy es más alta que lo que fue históricamente. O sea, ¿ustedes hoy en el sector pesquero tienen una tarifa especial de combustibles? Exacto. ¿Y eso qué implica de diferencia, digamos? ¿Qué implica que todos los meses ANCAP fija una tarifa para el combustible marino, digamos que los fija ANCAP en función de los precios de paridad de importación. Hace lo mismo que hace con el combustible normal, simplemente le aplica algunos factores. Hay una fórmula que tiene ANCAP que hace años que fija ese valor. ¿Y eso a ustedes le hace el combustible cuánto más barato? Hoy nosotros estamos pagando 757 dólares en metro cúbico de gasoil. Esto significa que estamos pagando casi 60 centavos de dólar al litro. Estamos pagando 250 pesos. Perdón, 25 pesos al litro. Son consumos muy grandes, ¿no? La flota de un barco pesquero chico gasta mil litros por día de combustible. O sea, en el costo de un barco pesquero es muy grande la incidencia de combustible, ¿verdad? Otra cosa que, por lo que yo lo he escuchado a usted mencionar en algún otro reportaje, ¿ustedes también critican el tema de los permisos para el tema de la pesca? Sí. Sí, el tema de los permisos, más allá del costo del permiso que entendemos que es excesivo, a nuestro juicio, es un sistema muy rígido que hace que a usted le dan un permiso para pescar una especie. Hay permiso categoría A, B, C y D. Entonces, yo quiero pescar corvina y entonces me dan un permiso para corvina, permiso B. Si yo, fuera de Zafra, quiero pescar otra especie, tengo que sacar otro permiso, un permiso C. Y para sacar ese permiso C, además de los requisitos, que son muy grandes toda la burocracia de pasar para el mismo barco otro permiso, es todo un trámite que lleva semanas, a veces meses, y además tiene que pagar ese permiso todo el año, y capaz que lo uso dos meses, fuera de la Zafra, de la corvina. Entonces, todo eso podría mejorar, ser más eficiente la administración, sin ganar un poco más de dinero con los permisos, pero que fueran o abrirlos y que se pudiera pescar con el tipo de barco que uno tiene, las especies que hay disponibles. Entonces, para darles una idea, los argentinos que pescan en nuestras aguas, en la zona común de pesca, ellos tienen los barcos y pueden pescar lo que mejor les venga. O sea, tienen un permiso para pescar. Entonces, si hay corvina, pescan corvina. En los últimos años, la Zafra de Camarón en Argentina, del lado argentino, fue muy, muy buena. Y entonces dejaron de pescar corvina y pescaron más camarón porque era más rentable. Entonces, esa flexibilidad que tienen, eso hace que la industria mejore. Eso es un poco lo que nosotros planteamos con el tema de los permisos, ¿no? O sea, tener un poco más de flexibilidad. El tema de las multas. Las multas son absolutamente discrecionales. En Dinara, si uno comete una infracción, uno que es el patrón del barco, ¿no? El patrón del barco es el que está en el barco. Nosotros no podemos salir a manejar los barcos. Pero si se comete una infracción del tipo que sea y esa infracción se repite, pasa a ser grave. Y si se vuelve a repetir, pasa a ser muy grave. Pero en el tiempo. O sea, no tiene límites. Ahora logramos bajar ese límite. Antes eran... Entonces, todas las infracciones eran muy graves. Y tenemos infracciones de 1.000 UR, de 1.500 UR, de 500 UR. Es una fortuna. A veces por infracciones que son mínimas, ¿no? Pero bueno, si uno aplica los decretos, que es lo que estamos tratando de cambiar también, el decreto operativo, que Dinara efectivamente reconoció que era un decreto, digamos, muy viejo, es del año 97. Y bueno, estamos hablando de 26, 27 años. Las cosas han cambiado mucho respecto a esa época. Y bueno, hay que cambiar. Una última pregunta para cerrar la entrevista. Hablábamos recién de que en el sector, usted entiende más o menos, en el entorno de 2.500 a 3.000 trabajadores. ¿Cuántas de estas personas hoy están en el seguro de paro? Y le pregunto también si esa cifra se incrementará en razón justamente de las condiciones actuales del sector. Bueno, yo no tengo todavía los datos porque recién empezamos el mes. Sé que en enero muchas de las empresas hemos dado licencias a gente, digamos, que tenía licencias pendientes, se les han dado licencias. Pero bueno, obviamente las licencias duran un mes, como mucho. O sea que hoy ya prácticamente licencias no hay. O sea, hoy las empresas vamos a tener que mandar al seguro de paro. Lamentablemente, yo quiero aclararlo que nosotros no estamos contentos con esta situación. Esto no es algo, porque he escuchado por ahí, que esto es algo contra los trabajadores. De ninguna manera, digamos, nosotros dependemos de los trabajadores. Los trabajadores dependen de nosotros. El Estado tiene injerencia en esto. Y esto no es contra nadie. Esto es si algo, una industria es viable o no es viable. Entonces, nosotros, esta nos disgusta mucho esta situación. Sabemos que para los trabajadores no es lo mejor, es evidente. Para las empresas, nadie para una empresa o para, digamos, durante un mes o dos meses una empresa, nada más que para ir contra algo, contra alguien. De ninguna manera, nosotros, nos preocupa la situación de los trabajadores. Son los mismos trabajadores que hace muchos años están en esta industria y nos preocupa y por eso nuestra necesidad de resolver lo antes posible esta situación. Juan Rivas Ukeli, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer. Gracias a ustedes por la llamada.